Siguieron la búsqueda de esas figuritas, si parece que tienen, acabo de pedir mi combo, así que esperemos que sea el que reciba, se los pedí, me dijeron que eran al azar, pero les rogué porque me lo dieran, ojalá así sea posible. Y a final de cuentas si pude conseguir otro juguete para esta segunda parte y eso me da gusto porque con un solo juguete se ve muy triste el video y vean lo mejor de todo es que este combo incluye café, no necesariamente tienes que pedir refresco, que tal que no te gusta la coca, fanta, etc. Vamos a ver la cajita muy rápidamente porque ya la vimos en la parte 2.1 y veamos si está todo lo que prometieron, si no para una vez irles a decir que me den la salsita y efectivamente está todo lo que pedí. Y aquí está el juguete que conseguí para esta parte 2.2, se llama Cookie, BT21, McDonald's y aquí está su función, pero para que vean que esto si es una segunda parte digna y merecedora de ser, traje el juguete que tiene que acompañarlo. Aquí está, así que ahorita vamos a unirlos pero primeramente vamos a ver a Cookie porque Mang no puede esperar y aquí está, veamos el juguete tal cual. Me sorprende que todavía tengan esta promoción disponible, vean la fecha nada más, 23 de agosto, eso quiere decir que hace dos días salió esta promoción aquí y me da gusto que aún conserven estos juguetitos. Bueno, al menos pude alcanzar, no se agotaron en esta sucursal y lo que hace es que presionas un botón que ahí está, es una ubicación un poco extraña, no sé por qué ahí, quizás por el rabito. Y bien, me imagino que debe mover el puño, como en Stumble Guys cuando les pegas, así que va, 1, 2, 3, más bien lo hace hacia abajo y así se ve por este lado, así se ve por el otro, así de perfil, así hacia atrás. Y espero que no me bajen el video por la música que está de fondo, por eso les voy a hablar más fuerte, aquí podemos ver Mate in China, BT21, 2024, McDonald's. Y bien, lo vamos a unir con su amigo Mang, y así se ven los dos, geniales y sencillos. Y así como debe verse este personaje, vean, yo no me había percatado hasta después que da esta perspectiva, parece que se está llevando la orden de cabeza como el tío Mo con las patatas millonarias. Y vamos a unirlos nuevamente, que está ahora al revés, y así se ven ordenados de distintos lados, recuerden que esto hace. Y bien, aquí está el juguete que supuestamente iba a ser el más difícil de encontrar, ese día que vieron todo lleno por ahí, no me lo ofrecieron, pero sí vi que otras personas lo tenían. Vean, quizás no los habían sacado, quizás fueron a sacar más en la caja, no sé, y por eso no me lo ofrecieron. Y vean, no hay tanta gente comprando el combo, parece que ya la euforia acabó. Ahí está la mesita decorada de esta promoción. Y bien, no fue tan complicado pedirla como el día que salió a la venta, estuvo horrible. Digan, digan que tomé café, no pude cambiar mi refresco por café, de lo contrario, sí lo hubiera hecho. Así que aquí está Cookie y Mang. Bien, pues si tengo suerte, conseguiré los otros tres, y si este video le va bien, conseguiré los otros tres. Así que dale like, suscríbete, comenta, y nos vemos en una posible tercera parte, o quizás en la próxima cajita feliz que salga, que parece que será panini. Espero que no, espero que no, sinceramente, espero que no sea esa promoción. Dale like, suscríbete, comenta, y como dicen por ahí, que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Bye. Y ya para rematar, debo decirles que esta salsa es la que más me gustó contra la Sweet Chili, así que está mejor esta. Dime cuál te gustó más de estas dos salsas. Lo que incluye este combo son papas, las dos salsas, Sweet Chili y Cajun. Refresco, obviamente, si no, cómo te lo pasas. Y diez nuggets.